Polémica por... Ay, 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 yo me acuerdo día sábado, tipo 10 de la mañana, pum, aparece el teléfono, la declaración de José Antonio Kass. Dije, uy, esta sí que le encendió. Ruto Hurtado, estos son parte de los coletazos, esto parte con la declaración de Jaime Belolio el día sábado. Ruto Hurtado, Jaime Belolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia. Ah, y en Valparaíso, Jorge Char, alcalde de Valparaíso. Dada las encuestas internas que tiene, que sabe que va a perder, oficializa su decisión de no presentarse a la reelección. Dos periodos alcaldicios son suficientes, sí, con dos lo destruyó. Esto está enredadísimo, ¿no? Me gustaría, al en parte, al en parte se ríe, me gustaría que nos metieramos un poquito en el mundo de Chile Vamos, declaraciones de José Antonio Kass, Ruto Hurtado que le empieza a quitar un poquito el piso a Belolio. No vaya a ser, ojo, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, pero no vaya a ser que Republicano se monte en el macho y empiece a poner candidato alcalde en distintas partes. Será Republicano el responsable, entonces, será Republicano el responsable del fracaso. Si la derecha cree que llevando dos candidatos tiene alguna posibilidad de ganar, quiere decir que tienen miopía política. Si esta cuestión es dos dedos de frente. Si vamos con dos candidatos en Santiago, perdemos. Si vamos con dos candidatos en Providencia, perdemos. Jaime Belolio es lejos el mejor candidato que podemos tener en Providencia. Así como Burgen, que no es del sector que yo represento, porque es más transversal, es lejos el mejor candidato que pueden tener en Viña. Entonces, déjense de andar leseando. ¿Hasta cuándo? Si tenemos que salvar las comunas. Yo de verdad no logro entender a la derecha. Esta pelea chica no la entiendo. Bueno, efectivamente, como creo que Pancho Regó lo decía, lamentablemente muchas veces en política no se elige a los mejores candidatos, sino se empiezan a realizar diferencias las candidaturas por amiguismo. Y eso, en eso todos perdemos más allá del sector político o del panel en el que estemos sentados acá sin filtros. Ahora, en relación a los dichos de cast en el extranjero, mucho se ha hablado respecto del travestismo político. Bueno, no hay novedad de que José Antonio Cast tiene una postura en relación a las diversidades sexuales. Yo no creo que eso haya un... Nada que ver. No creo que eso sea una novedad. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que estas declaraciones pasaron absolutamente inadvertidas, y sí me preocupan, es el gesto que hace José Antonio Cast al decir Hispanoamérica para no molestar a nadie. Señor Cast, Latinoamérica, y señor Cast, podremos ser ciudadanos como usted quiera, pero súbditos de la corona española, no. Y ese tipo de gestos sí me parecen muy preocupantes de alguien que pretende presidir nuestro país. Volvamos a lo que les decía yo de la izquierda radical. Ténganme el video ahí también con audio. Sistema de cancelación. Bajo lo que acaba de decir Camila, esto implica que tanto Gabriel Boric como Michel Bachelet tienen problemas con las diversidades sexuales. Bajo lo que acabas de decir, eso implica que tanto Gabriel Boric como Michel Bachelet, porque ambos han usado el término travestismo político. Entonces, ¿ven cuando yo les digo que la izquierda radical lo que hace es hacerse la víctima cuando está a un lado, pero disparar dardos cuando está a otro? Camila, qué pobre tu argumento, qué pobre, métete en la política dura, lo que significa, pero no sabemos que las diversidades sexuales no tienen nada que ver. Pero si es una postura que haces... Mira, si quieres que subamos el nivel del debate, como yo fui interrumpida anteriormente respecto a mi posición y la oposición que he tenido respecto de la ley corta y SAPRE, no me interesa de ninguna manera desmejorar, como decía Checho, algo que ya existe, sino que al contrario, yo acá lo que vengo a hacer es ser coherente con una postura que he defendido en Sin Filtro. He dicho, en otras ocasiones, no siendo tan popular en el sector político al que represento, que creo que el general Yañez no puede ser removido de su cargo solamente por una formalización, porque creo en la justicia y creo, por lo tanto, que las resoluciones de los tribunales de justicia tienen que respetarse y en eso creo que no hay excepciones. Ahora, respecto de las ISAPRES, las ISAPRES son corporaciones internacionales, privadas, que son dueños de las ISAPRES, las clínicas, dueños de las ISAPRES AFP, dueños de las ISAPRES, bancos internacionales, ya han amenazado sistemáticamente con que van a quebrar y ese día aún no llega. Es más, dicen que el pago que estaba contemplado en la ley corta iba a ser suficiente y luego, el día de la votación, sacan una declaración donde mencionan que ya el pago establecido por la ley corta no va a ser suficiente. Si queremos entrar en la política de unidad, hablemos las cosas comunes. A ver, a ver, a ver, mutéamelo todo, mutéamelo todo, están todos muteados. Ya, póngame, póngame, por favor. A ver, están todos muteados. A ver, están todos muteados. Quiero que escuchen las declaraciones de José Antonio Kass en España cuando incendia la pradera mal y nos metemos un poco en las declaraciones de Kass. ¿Y qué es lo que hay detrás de esas declaraciones? ¿Qué es lo que busca? Póngale, por favor, Eugé. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Así es. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente Wok y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Pero no es una falsedad. Un travesti político que hace un par de años estaba en las calles encarando, insultando a militares y policías. Y hoy, como presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno. Eso es hipocresía, travestismo. También puedo decir que es un travesti político porque antes promovía fronteras abiertas e invitaba a los inmigrantes ilegales a venir a nuestro país. Y hoy, como presidente, promete mano dura y amenaza con la expulsión de los ilegales. Un travesti político que prometió que bajo su gobierno, Chile sería la tumba del neoliberalismo. Y ahora, como presidente, el presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico, empleo e inversiones. Ya, ahí está, José Antonio Kast. Uy, a Rodrigo Retti, Rodrigo Retti. Bueno, dice, estás así, sobajeando las manos. Yo creo que José Antonio Kast es un antipatriota y antirepublicano. Antipatriota y antirepublicano. Y la diferencia de lo que decía Mara, de cuando el presidente anterior usaron el concepto de travestismo, lo hicieron en la dinámica de la política interna, no en un foro internacional que lo estaba viendo millones de personas alrededor de los cinco continentes. Y yo creo que conviene tomarse en serio la necesidad de favorecer la gobernabilidad y la amistad cívica, que es todo lo contrario que hace José Antonio Kast. Porque lo que para él es travestismo, y que básicamente él dijo que era hipocresía cambiar convicciones, yo no dudo de las convicciones que tuvo Adolf Hitler cuando dirigió la Alemania nazi. Yo no dudo de las convicciones de Augusto Pinochet cuando estuvo entre el año 73 y el año 90. La pregunta que surge es, si hubiera sido deseable de que esos líderes en esa oportunidad de la historia de la humanidad hubieran cambiado esas convicciones. Y lo que hace el presidente Boric de la hipocresía y la voltereta, a mi modo de ver, es una virtud que tiene un liderazgo de un presidente de la república que ya ojalá lo tuviera un presidente de derecha en el futuro. Y con esto termino, el problema de la derecha radical es que no juega en el margen de lo deseable divergencia de ideas, sino en la glorificación del insulto, la deshumanización y la denostación del legítimo contradictor. Como dijo Milley, somos superiores moralmente y estéticamente. La revista Der Spiegel, cámara por favor, como dijo Ricardo Lago en el año 88. La revista Der Spiegel, que es una revista alemana que está a la altura de Time y Newsweek de Estados Unidos, dice Nichts Gellern, que significa en español, no aprendimos nada y tiene la bandera alemana con lesbástica. Y esto es precisamente por el auge de la extrema derecha que José Antonio Cast es un perfecto ejemplificador de la extrema derecha respecto a la libertad de seguridad. Dame un segundo, lo que pasa es que aquí es donde honestamente Rettig me da vergüenza, no sé cómo no te da vergüenza, porque a la izquierda le gusta poner las volteretas estas del presidente como aprendió, ahora está entendiendo, está mucho mejor. Pero tú votaste por él cuando él decía lo anterior, cuando él no votaba las leyes de seguridad, cuando no quería poner la ley de seguridad al Estado, cuando no quería reponer el Estado de excepción, cuando aprobaba los retiros. Ustedes, ustedes votaron por ese presidente y hoy día que en el fondo está haciendo las cosas que varios le dijimos que había que hacer varios años atrás. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. No tiene ningún principio usted. Mute un poquito, Mara, usted dijo nazi, nazi, a Cast. José Antonio Cast representa una ideología totalitaria y se acerca bastante al nazismo. Eso es un insulto, eso es un insulto. Es decir, una persona que ha respetado la constitución. Sinceramente yo creo que alguien... Tiene un lenguaje de deshumanización del adversario y eso es característico del nazismo. ¿Había que asesinar a Piñera? ¿No es más ofensivo? ¿Quién dijo eso? A ver, 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 a ver. Sinceramente yo creo que alguien inteligente o quien yo pretendo inteligente diga que José Antonio Cast es nazi me parece un poquito mucho. Me parece una exageración retórica Que espero que sea solo una exageración retórica Escuché a José Antonio Castro No me parece que diga nada Que no hayamos dicho En este programa respecto al presidente De la república, incluso cosas que el mismo Rodrigo Hace un par de programas Atrás reconocía, como estos cambios de opinión Que no son cambios de convicciones Por Rodrigo, porque cambios de convicciones Podemos tener todos, la gente inteligente Los escépticos críticos, podemos tener cambios de convicciones Sin duda, nos cuestionamos Todos los días, los liberales nos cuestionamos Todos los días, pero Pero escúchame, déjame Terminar, pero déjame terminar Por Rodrigo, si yo te he escuchado con atención Los liberales podemos tener Pero no cambios de opinión donde en la tarde La moneda me desmiente como presidente Si eso es lo que pasa aquí Entonces, perdonen Paremos la hipocresía A mí, quizá Estos dichos afuera no me gustan porque rompen Una tradición que no hablar del presidente afuera Está bien, pero eso es un tema de oportunidad Lo que dijo José Antonio Kast No me parece en nada No me parece en nada Algo que no se haya dicho en este programa Lo que me pasa es que paremos la hipocresía Esto es lo más hipócrita que hay O sea, por favor Lo que está diciendo Kast Me parece algo racional Pero atendible, pero ¿saben qué pasa? Que esto, señor, señora Es lo que la política Hace que la política sea indecente Les voy a dar un ejemplo Porque lo habían puesto aquí en el wall también Pero el término transvestismo político A ver, perdona El término transvestismo político Dejémonos del victimismo ordinario Porque transvestismo político Es un término absoluta Y completamente político No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con las minorías sexuales Pero además de eso Aquí apareció el alcalde Charta Y aquí es cuando yo La política la detesto Así como decía Que tenía que haber Que tenía que ser candidato Iván Poduje En Viña Mire Jorge Char Hace una semana atrás Era lo mejor que había En la política chilena Para el mundo De este pacto increíble Entre la democracia cristiana Y el partido comunista Y ahora Que dijo que se iba de senador Apareció la hipocresía A ver O sea Lo que pasa aquí Es que dicen una cosa Pero por detrás piensan otra Entonces yo me pregunto El doble estándar del chileo El doble estándar Pensarán lo mismo Dirás y Hassler en Santiago Opa Pensarán lo mismo De De la De la misma Ripamonte En Viña Mira Bastó que 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 Toro O sea perdón Bastó que Char Se bajara Se bajara Y mi amigo Pepe Toro Pepito Secretario general del PPD Voy a citarlo Agro comillas Creemos que el alcalde Char Ha sido un mal alcalde Que no ha avanzado Y que tiene sometida A la ciudad de Valparaíso Y la ha convertido En una inmundicia Y por lo tanto Creemos que es necesario Tener una nueva mirada Desde ahí Desde el pacto Chile Contigo mejor Tenemos una primaria Después el presidente De revolución democrática Dieguito Dieguito Vela Si bien el municipio Partió Con un impulso muy fuerte Hoy día creo que Valparaíso Puede mucho más Dejémonos de la hipocresía Esto es lo que ustedes Muchos de los que están Aquí al frente Rodrigo Retic No me cabe la menor duda Conociendo Rodrigo Retic Que tiene la peor opinión De Irací Hassler Y de Macarena Ripamonti No me cabe la menor duda No me cabe la menor duda Pero son tan hipócritas Que no lo pueden decir Yo puedo decir Que José Antonio Kast No dijo nada del otro mundo Solo quiero Quiero enfatizar Que más allá De lo violento Que resulta El lenguaje De José Antonio Kast Que pretende ser Presidente de la República Me parece violento Me parece violento La forma que lo dice Porque no lo dice En términos De cambiar de ideas En términos políticos Sino que Lo que hace Finalmente Es cosificar al adversario Cuando tú cosificas al adversario Es como cuando Pinochet Hablaba de los politiqueros O Merino hablaba De los humanoides Refiriéndose a los opositores políticos Lo que hacía Era Permitir que en el debate Se pueda Realizar desde el insulto Y más relevante que eso Yo creo que eso Es súper importante Para la conservación De nuestra democracia Y de tener una buena democracia Y es que efectivamente Cuando se cosifica al adversario Lo que se hace Finalmente Es Quitarle los derechos De los cuales De los cuales Es acreedor Es decir Sus derechos humanos Como persona Su honor Su dignidad Etcétera ¿Por qué? Porque cuando yo te trato a ti De En los términos que lo ha tratado Cast Además en un foro internacional O cuando te tratan de humanoide O cuando te tratan de Cualquier otro Cualquier otro tipo De adjetivo ¿También? Cualquier otro tipo de adjetivo Lo que tú haces Que la orden de derechos humanos Permite Pero a ver Mara Te pido que no Te pido que no Interrumpa No soy doble Están No para nada No voy a referir No voy a referir a eso Déjame terminar Una de las razones Una de las razones Por las cuales Una de las razones Por las cuales Yo renuncio A convergencia social Es porque Una de las cosas Que a mí me parecía Relevante En términos de principio Era que Gabriel Boric Persiguiera La violación De los derechos humanos De Sebastián Piñera Que desgraciadamente Murió trágicamente En un accidente Pero durante el gobierno De Sebastián Piñera Si a eso es lo que te refieres Mara Se violaron derechos humanos De manera sistemática No Pero se violaron derechos humanos Sí Hay más de 8 mil Y tantas Denuncias en el Ministerio Público Por lo tanto Esa falta de consistencia Es a la que Muchos que votamos Por el presidente Gabriel Boric Nos lleva a decepcionarnos Nos lleva a cambiar De vereda política Claramente no Ya Checho Checho Yo quiero hablar Sobre Sobre Los dichos de Kass Personalmente Si yo hubiera sido Kass No habría usado Ese término Por la polémica Que se generó Pero Pero ¿Por qué Él es candidato A la presidencia De la república? ¿Pero qué es lo que está buscando? Uno lo puede Bueno yo creo que está buscando Acercarse a Abel y Matei Y agarrarse al núcleo duro Porque En la encuesta No le he ido No le he ido tan bien Pero La verdad Que el cinismo El doble estándar De la izquierda A mí me sorprende El término Travesti Político Lo han usado Muchos políticos Lo usó La presidenta Bachelet Lo han usado Y lo usó Boric Y no ha provocado El escándalo Y lo dice Contra Vidal Yo siempre he respetado La institución De la presidencia De la república Sea quien sea Yo soy el crítico El presidente Boric Pero siempre he respetado La cosa republicana Pero Para tenerle respeto A alguien Hay que ganarse El respeto Ese señor Que hoy día Se hace la víctima Y toda su gente Era el que quería Mear en un casco militar ¿Dónde está el respeto Por la institución Más antigua De Chile Que el ejército Entonces No nos realicemos De un dicho Y pasemos por alto El otro Asesinos Trataron a Piñera Lo vamos a perseguir Por mar y tierra Violador de derechos humanos Y después Es un demócrata Pero Paren la tontería ¿A quién le quieren Vender Roberto El último Que te quiero Mencer Aquí yo lo que creo Que lo primero Es que hay que Decirle a todos Que basta Esta cuestión Es para todos lados Aquí Claramente José Antonio Kass Comete un error Lo hace en el extranjero Lo hace contra un presidente De la república Como el presidente De la república Lo hizo también Contra Francisco Vidal Aquí O cambiamos la forma Y el respeto Sí Porque el hijo Travesti político Entonces Nosotros Tenemos que Empezar a respetarnos Por eso la política Está como está Nosotros Yo creo que ya Basta De De la agresión Verbal Hacia el otro Vuelvo a insistir Si nosotros No somos capaces De dialogar No vamos a construir Un país mejor Y solo quiero decirle Una cosa Antes de Terminar Que lo voy a decir En la mención Presidente Yo creo que me aguanté Un poquito Porque arriba Me están pidiendo Que vayamos Que tenemos Un invitado De lujo Que me está esperando El tiempo Se me ha pasado Hablando Aguanta un poquito Pancho a la vuelta Te juro que contigo Va a estar junto Nosotros Carlos Siri Dueño De la expuente alemana Tengo entendido Que estaba ahí En la plaza de Italia Todavía está De la expuente alemana